hola qué tal amigos soy Julián de Trinology y bienvenidos a este nuevo vídeo donde les quiero explicar rápidamente y de manera práctica cómo elegir los strike de las opciones de compra y venta en spreads de crédito o sea en venta de spreads ok que es usualmente los que acostumbro a hacer con mucha frecuencia diferente aún a compra de spreads que hay generalmente vendo spreads ok para el ejemplo a utilizar el ltf el dow jones y como primera medida lo que debe revisar siempre es que la ivy rank sea mayor a 30 ok esto indica que la volatilidad implícita es alta es decir que el precio de las opciones es alto en ese momento y como vendedor me interesa vender caras de esas opciones y esperando una contracción de la volatilidad mientras baje la volatilidad a partir de ahí pues voy a verme beneficiado porque voy a recomprar las a un precio más barato ok ese es el primer punto que del ivy rank sea mayor a 30 el segundo punto es escoger el vencimiento ya les he dicho antes que el óptimo es entre 30 y 60 días de vencimiento dado que a los vendedores de opciones nos interesa el crédito recibido pues para ese periodo y el riesgo es menor en cuanto al riesgo por delta o gamma si es menor debido a que todavía falta y algunos de bastante tiempo pues para el vencimiento ok mientras más cerca de la fecha de vencimiento el riesgo gamma empieza a aumentar y eso puede hacerme perder mis ganancias o darme más pérdidas muy cerca de la fecha de vencimiento entonces por eso entre 30 y 60 días ideal 45 ok seleccionamos eso pues entonces las de 60 días en agosto y a ver una vez tenga los dos filtros primero la ivy rank mayor a 30 segundo ya tengo elegida digamos el vencimiento ahora me falta cuál es mi análisis cuál es mi dirección respecto al dow jones en los próximos 60 días si tengo que determinar si voy a ir si espero que va a ser bajista o espero que va a ser alcista porque dependiendo de eso configuró el spread ya sea de call o de punto si supongamos que yo voy a visualizar que el dow jones es alcista ok en este caso tengo que configurar un spread de put estamos hablando de spread de crédito o sea de venta ok entonces me voy para el lado de las put lo más estándar lo más mecánico sí que suelo hacer es buscar el 30 delta sí y vender ahí mi primera put y hago ya les pre comprando otra put más alejada y más out of the money ok de esa manera en el 30 delta pues me está dando aproximadamente entre un 60 y 70 por ciento de probabilidad de éxito si en este caso me está marcando 65 por ciento sí de probabilidad ok ese es el primer punto de que miro de manera mecánica o sea yo me posiciono en el 30 delta listo ahora lo segundo que voy a ver es 100 si el spread en ese punto si me permite recolectar un tercio si un tercio del tamaño del spread por ejemplo este spread está de tamaño un dólar porque de 244 a 243 si el tamaño de este spread es de un dólar es decir que si yo espero recolectar un tercio de eso por lo menos necesitaría unos 33 dólares de crédito y estoy recolectando 22 ok entonces en ese caso me toca acercar un poco más el spread yo lo bajo este lo bajo 45 y esto lo bajo 44 si y en ese punto si estoy recolectando 33 centavos que es un tercio de un dólar si del que es el tamaño del spread entonces de esa manera me queda algunas veces me quedan el 30 delta otras veces me va a caer el 31 del 32 dependiendo de cómo están los precios de las opciones en ese momento ok mientras más alto sea la ivy rank pues más fácil me va a hacer digamos que recolectar ese valor porque eso porque de esta manera estoy arriesgando 2 para ganar 1 si básicamente estoy arriesgando 67 dólares para ganar 33 y con una probabilidad el 65 por ciento si ese es cómo funciona la venta ok entonces recordemos me posiciono en el 30 delta y de ahí reviso si el crédito que estoy recolectando es al menos un tercio de la separación o del tamaño del spread si en este caso es de un dólar ahora eso es cuando me quiero posicionar mi alcista si me posiciono bajista pues me vengo para el lado de las col y hago exactamente lo mismo busco el más cercano al 33 al 30 perdón delta que en este caso sería este y creo el spread ahí ok en este caso mire que se comporta un poco diferente porque ya el tamaño de mi spread si ya es de 5 dólares de 75 a 85 dólares si es decir que yo necesito recolectar al menos un tercio de eso que sería algo como un dólar con 60 por ahí entonces en este caso estoy recolectando un dólar con 72 por eso sí si si me interesa o si acepto este esta operación ok si yo me alejo un poco miren que ya recolecto solamente 83 centavos sí y ya no es el 160 que necesito dado que el tamaño de este spread si es de 5 dólares de esa manera a pesar de que mi probabilidad disminuye un poco sí pero siempre estoy garantizando que arriesgo 2 para ganar 1 en este caso arriesgo 328 para ganar 172 y de esa manera digamos que ajustó mi operación cuando estoy hablando de spread de crédito ok siempre posicionándome alrededor del 30 delta voy a tener esta probabilidad 67 70 por ciento ok pero que algunos podrán pensar que es baja para mí es demasiado alta si sin embargo como yo cuando administro mis spread yo salgo al 50 por ciento de este valor la plataforma está diciendo que mi probabilidad del 83 por ciento ya de salir al 50 por ciento del valor máximo entonces ahí yo estoy casi siempre generando operaciones con 80 o más por ciento de probabilidad de éxito porque estoy manejando las de manera rápida es decir no espero que el vencimiento sino cuando tenga el valor de ganancia al 50 por ciento del máximo salgo y eso me va generando este 83 por ciento de probabilidad teórica y como ya lo vimos en un vídeo anterior mientras más ocurrencias haga de este tipo pues mi probabilidad real se va a ir acercando a este 83 por ciento ok entonces espero haya quedado claro cómo seleccionar los strikes para spreads de crédito si tanto de put como de col dependiendo de la posición que yo tenga si es bajista o alcista del instrumento ok no es nada más por hoy y nos vemos en un próximo vídeo